Me sigo preguntando porque hay tantos hackers Garena, ¿por qué das permisos para hackear? Yo no entiendo por qué lo hacen todo el tiempo Los ZT no son celulares seguros Para los que llevan tiempo jugando Comencé subiendo videos desde el 2020 2020 Ahora solo soy un manco que juega Free Fire por diversión No hay nada que hacer No hay diversión No hay amigos La amistad ya no existe en este juego de Free Fire Solo te quieren por los diamantitos Te piden, pero no te agradecen Ay, jodete Aquí me gustan los totopos A mí no A mí no me gustan No hay nada que hacer Como un cazador, caza sorpresa Vamos a ver Vamos a ver Joder, olvidé esa cosa. Ahora sí, perros. Vamos a palar en serio. Voy a esperar. Ahora que lo pienso, puedo tomar otro tipo de arma. Esta me sirve mucho. Esta me sirve porque tiene retroceso. Piro, 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 piro. Oh, mira eso. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Wow, ¿qué? Este carrito no debería estar aquí. ¿Cómo es que llegó aquí? ¿Será un misterio del juego de garene? ¿Será algo sin resolver? Esa es la pregunta del millón. ¿Qué pedo? No mames, no mames. No mames, no mames. No, 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 no me bajo puntos.